¿Qué es la Cátedra de la Educación Pública? Yo creo que es importante multiplicar en estos tiempos los espacios que nos permitan reflexionar, pero sobre todo unirnos para defender la educación pública, entendiendo que necesitamos más espacios en donde la reflexión y el pensamiento se construya colectivamente y en donde podamos tener esta mirada de intercambio entre lo que sucede en muchísimas escuelas, en ese sentido el sindicato tiene una mirada prioritaria, pero también, bueno, reflexionando también teóricamente, que entendemos que la universidad tiene mucho para aportar de esa reflexión teórica práctica para pensar cómo defendemos la escuela pública en estos tiempos. Buenas tardes a todos y a todas, soy Mariana Cataño, del SUTEBA Provincia, la Secretaría de Formación Político-Sindical, y bueno, darles la bienvenida, contarles que están presentes estudiantes de Ciencias de la Educación, de Geografía, Psicología, Trabajo Social, y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 17, 210, 136, estudiantes de Bellas Artes, profesorados de Matemáticas, Sociología, Geofísica, así que para todos ustedes, fuertes aplausos, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, y por supuesto a Martínez Arrade, también fuerte el aplauso, que está acá, en el sentido de la decimos de este compromiso de la universidad pública, con esta cátedra de habitar la Escuela de Desafíos de la Educación Pública hoy. Sumar algo a lo que planteaba Adelina, nos encontramos hoy en un momento muy complejo, y tanto la universidad como el SUTEBA tenemos cuestiones comunes que nos unifican, que nos ponen a debatir juntos, fundamentalmente el derecho social a la educación, la defensa de la escuela pública, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y en ese sentido, esta cátedra para nosotros es un desafío importante, un hermoso desafío, donde nos ponemos en diálogo la universidad, el sindicato, las escuelas, nuestras escuelas, las ricas experiencias de formación del ámbito académico, con las ricas experiencias de producción de conocimiento del sindicato y de nuestras escuelas públicas. Y para nosotros, que estudiantes estén presentes acá, y empiecen a pensar en la escuela pública antes de llegar a ella, y que nosotros podamos tender ese puente, es muy importante, nos pone muy contentos, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Por un lado la idea es que la cátedra tenga una frecuencia mensual, va a ser itinerante, o sea, va a ir ocurriendo en distintas facultades, y que además también en el encuentro con los y los estudiantes que vayan participando de la cátedra, podamos pensar distintos espacios donde ir, digamos, construyendo la cátedra libre. Está circulando una planilla para que nos dejen su mail, porque bueno, este encuentro va a tener un certificado, y se los vamos a mandar por mail, pero también vamos a mandarles una minuta de todo lo que se estuvo discutiendo en este espacio, para bueno, ir generando este intercambio, esta reflexión, y que nos vaya, digamos, sirviendo para los encuentros siguientes con este objetivo que dijimos de construcción de conocimiento en este espacio. En ese sentido, contarles que bueno, están los compañeros y compañeras que son parte de la cátedra y que van a ir participando, son Nahuel Barrientos, Ezequiel Esprela, obviamente, bueno, Mariana Cataño, que ya les habló, está Dante Boreri, perdón, y bueno, van a ir participando y construyendo la cátedra distintos compañeros y compañeras a lo largo de los distintos encuentros. Pelerar este encuentro de estudiantes, docentes, sindicatos, en un contexto durísimo, de pelea, de lucha, en defensa de la escuela pública, que vamos a batallar y vamos a ganar, va a ganar la universidad, van a ganar nuestros compañeros, estudiantes, y cada una de las personas de nuestro país, las comunidades y los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bien, pedirle entonces a la compañera Juliana Alessandro, secretaria adjunta de Suteba La Plata, para que se acerque y nos dé un saludo. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros, saludarles y agradecerles profundamente a todos y todas quienes hicieron posible este encuentro hoy, para nosotros y nosotras como sector docente, como sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación, es una alegría inmensa, sobre todo en este contexto tan difícil que caracterizaban las compañías y los compañeros, poder lanzar este espacio de encuentro y de reflexión, de construcción de conocimiento que se haga en esta universidad pública, con estos compañeros y compañeras, con estos estudiantes, con estos docentes, con compañeros y compañeras de otros institutos de formación docente, es muy importante y valioso. Y decir que es acá, en esta casa de estudios, este puente que tendemos entre la escuela pública, los sindicatos y la universidad, porque en este contexto también este encuentro de hoy es defender la escuela pública, es defender la educación pública, es un acto de resistencia, estamos atravesando un momento muy complejo y nosotras, nosotros quienes trabajamos, quienes habitamos las aulas, quienes habitamos las escuelas todos los días, quienes habitamos los pasillos, las aulas de esta universidad, construimos conocimiento, construimos comunidad y el mayor acto de resistencia en este tiempo, para nosotros y nosotras, tiene que ver con eso, con habitar cada aula, con habitar cada escuela, con habitar cada espacio y seguir generando espacios, por eso la importancia del lanzamiento de esta Cátedra Libre para nosotros y nosotras. Y también decir que es una alegría que ese conocimiento que construimos en cada aula, en cada escuela, ese conocimiento de las y los trabajadores de la escuela pública, que se hace desde la práctica, desde la praxis, que pueda entrar acá a nuestro conocimiento, que podamos dialogar la academia y también esa experiencia cotidiana de todos los días es muy importante. Porque también nosotros y nosotras reivindicamos un perfil docente que construye la escuela todos los días, que construye en y con la comunidad de las escuelas que habitan. Así que simplemente agradecer, ojalá que nos encontremos a lo largo de los diferentes encuentros y celebrar este acto de resistencia, de poner nuestro pensamiento, de poner nuestro conocimiento y seguir construyendo conocimiento. Muchas gracias a todos y a todas. Tres cositas breves. Acá se está dando un hecho totalmente disruptivo, que en una tarde de invierno estamos discutiendo acerca de la educación pública. Compañeros y compañeras que vivimos de distintas vertientes, pero que todos entendemos la fuerza transformadora de la educación, como dijo Silvia. Y esto hay que llevarlo a cada uno de nuestros territorios, nuestras organizaciones y nuestros sindicatos. Eso por un lado. Segunda cuestión. Nombrado a Acuño Libarona, el cual ayer decía que él no creía en la identidad de género, que él hablaba de la cuestión biológica. Yo les cuento que por lo menos en mi distrito y creo que en toda la provincia de Buenos Aires, hoy en la semana de la ESI, hoy en la escuela 56 de Esteban Echeverría, toda la comunidad que del jardín, la primaria, la secundaria, la educación sexual integral. Y lo último para cerrar, compañeros y compañeras, la única forma de dar la pelea es estar en una organización, ya sea con los compañeros de la universidad y aquellos que van a ser docentes, que van a abrazar la carrera docente, que van a transformar la realidad de cuna de cada piba y cada piba, las y los necesitamos en el SUTEBA. Se pueden adherir al SUTEBA La Plata, al SUTEBA Varela, al SUTEBA Benizo, al SUTEBA Ensenada y a todos los SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacer muchos y muchas para dar la pelea. Gracias, compañeros y compañeros.